En cuanto a la parte policial, ¿cómo ha visto usted el movimiento, la actitud de los magistrados en la Corte? Bueno, realmente ayer yo no entendí nada de lo que pasó, porque es más, he oído mucho de los abogados que han hecho un comunicado que lo que dijo el magistrado Mejía muchas cosas no son, pero bueno, vamos a ver qué pasa y cómo termina este asunto. Pero entonces voy para ver, cuando salgo les traigo más informes. Mucho policía, capuchoso. Al будуio de las matas, al Dios que lo tiene, el Dios que lo tiene secuestrado, es el Dios, mucho policía, muchos amigos. Actos violentos.